Se marco en esta sí, en esta creo que tiene personalidad propia, cambia un poquito el concepto y yo busco que la fragancia me sorprenda. Ya no es tanto que busque precio, que sea más o menos cara, más o menos barata, que si nicho, que si comercial, que si de firma, que si de, ¿cómo se dice esto?, de celebrity. Yo de celebrity creo que no tengo ninguna, pero bueno, en fin, es que yo soy un poquito especial. Yo soy más rarita, como decía una amiga mía, más rara que las pumas. Pues sí, soy más rara que las pumas, pero cada uno con su gareza, yo soy feliz con las mías. Con lo cual, sí, Ido Lantans me dio la alegría, Lancôme me dio la alegría de sentir una fragancia diferente. Una fragancia que no era a Antans, sino que el Antans tenía su propia definición, su propia descripción, su propia idiosincrasia. Soy yo y no intento imitar a nadie, me gustó. Seguimos con Lancôme, esta me gustó por el nombre también, Miracle, porque yo me llamo Milagro, me llamo Mariami, de María Milagro. Lo de Parfum de Miracle, de esta, sí tengo, sí tengo, creo, reseña. Voy a poner una R de reseña pegadita para acordarme de cuáles tengo reseña y de cuáles no, porque es difícil acordarse. Miracle me dio una alegría. Voy a ver si la puedo sacar fácil para enseñaros la botellita, la de Hidol, nos la he enseñado. A ver si me va a caer con el todo. Es que hay algunas que cuesta. Antiguamente se exigía que los cartonajes fueran en blanco, ahora da igual. Con tal de que vaya ajustadita, bien empaquetadita en el envase, es suficiente. Es una botella muy bonita, muy minimalista, unas líneas clásicas, es una preciosidad de fragancia. La he usado poquito. Ah, bueno, claro, la he usado poquito porque tengo un... Es que tengo tantas muestras de todo que yo no sé ni para qué me compro los frascos. En fin, pues porque soy coleccionista, porque si no creo que no me los compraría, no me harían falta, porque con todas las muestritas que me suelen regalar, a veces hasta me sobra comprar la fragancia, porque cuando empiezo a usar el frasco ya ha pasado de moda. Bueno, Miracle de Lancome, lo de Parfum, no creo que pase de moda, me dio una alegría, me parece una fragancia bonita, femenina, delicada, con cuerpo, con presencia, me pareció muy bonita. Ahora, seguimos, seguimos. Bueno, aquí ya vienen los tres jinetes del apocalipsis. Aquí me vienen los tres porque la vida es bella. Lancome nos muestra y demuestra que la vie belle. Esta es lo de Parfum, me encantó, la alegría número uno. Volvemos otra vez a lo de Lancome, con la vie belle Antoine Simon. Me gustó, o de Parfum Antoine, me pareció muy bonita, muy coqueta, profunda, intensa, nunca mejor dicho. Diferente, Lancome lo volvió a conseguir, me encantó. Alegría número dos, de la vie belle, y la última, que están, no la tengo ni en reseña, creo, la vie belle Soleil Cristal. Es una fragancia muy bonita, muy coqueta, muy postiva, muy alegre, muy soleada, Soleil Cristal. A mí me encanta el sol, por lo menos para verlo, y para tu verlo no tanto, ya veis que soy de piel, viviendo en un sitio soleado, soy de piel bastante clara. Y Cristal, porque soy una apasionada del cristal, con lo cual lo tienes todo para gustarme. La vie belle, la vida es bella, Soleil Cristal, la verdad, esta sí que es del 2021. Y me ha dado un alegrón, porque me ha aparecido otra, no hay dos sin tres, y además, bueno, creo que hay alguna más, ahora no lo recuerdo bien, tendría que mirar la vitrina. Pero estas tres, la vie belle, la de Parfum, en su momento me dio un súper alegrón, me pareció preciosa, que muy bien traído el nombre, la vida es bella. Disfrútala, disfrútala, porque hoy es el primer día del resto de tu vida, el pasado ya pasó, pelillos a la mar. La vie belle, la un don se me pareció, que dicen, nunca segundas partes fueron buenas, sí, de verdad, esta sí, os lo aseguro. Y esta me ha parecido ya la apoteosis de la alegría, del sol, de la luz, de todo lo bonito que puedes encontrar en la naturaleza. No hago despedidas en plan, gracias por vuestra atención y tal, porque cortaré por donde, pues cada ocho minutos, siete minutos y medio, ocho minutos aproximadamente, iré cortando los vídeos. En este momento llevamos veintitrés minutos, bien, vamos a proseguir con alegrías que me dio, en este caso me dio Gucci, una alegría, porque el primer bloom me encantó, la ambrosía me encantó, creo que la ambrosía era del dos mil, dos mil diecinueve puede ser, esta, el prófumo di Fiori me ha encantado, porque me da opción a hacer leirings, incluso con la mía bloom clásica, la de color granate que no la he traído, porque bueno, esta es una alegría, ya hace ya unos cuantos años he dicho, alegrías últimamente. El prófumo di Fiori es, pues exactamente, un perfume de flores, un perfume intenso, bonito, de manera que resulta hasta seductora, me resulta, creo que si no hice reseña, de esta hice reseña conjunta, tipo layering, creo que el envase con este color tan bonito y los colores de la seguridad, amarillo y negro, yo estoy bastante, bastante asociada al concepto de seguridad, el amarillo y el negro me parecen, me parecen colores que me despiertan cariño de inmediato, ya os iré contando mi vida poco a poco, pero bueno, tampoco es cuestión de soltarlo todo aquí, me dio mucha alegría, me parece una fragancia, guau, que huele, ¿dónde está el agujerito? Que no lo veo, aquí, guau, es que esto, es que huele muy bonito, es que huele precioso, de verdad, es muy bonita esta generación. Pues ya os digo, es otra alegría que me dio el año 2020, porque yo soy una persona positiva, he pasado mucho en mi vida y que he aprendido a vivir el momento, a disfrutar el hoy, por eso es lo de hoy adelante, con Mariano, en este caso, y Gucci Bloom me aporta, me aportó en ese momento la alegría que me hacía falta y me encantó, que no todo va a ser terrible, porque ya bastante terrible es la situación que tenemos en estos momentos, que nos ha tocado vivir, bueno, pues por lo menos tenemos pequeñas alegrías, disfrutémoslas. Gracias.